La Fuerza Aérea Guatemala reporta que el helicóptero VEL-212 que fue desplegado esta mañana para apoyar en las misiones de sofocamiento del incendio en el vertedero de AMSA en el kilómetro 22 Ruta al Pacífico han finalizado dos horas y media de vuelos que han permitido aproximadamente entre 9 y 11 vuelos de verter 300 galones de agua sobre este incendio en cada uno de los vuelos. De momento el helicóptero ya se encuentra nuevamente abastecido de combustible pero están esperando que mejoren las condiciones en el lugar puesto que los fuertes vientos presentan mucha turbulencia además que hay una alta presencia de aves sobre el vertedero y estas también pueden complicar las condiciones de vuelo pues podrían interferir con el vuelo del helicóptero. El personal que continúa en tierra continúa apoyando a los cuerpos que han dado respuesta al incendio y también están equipados para ayudar a sofocar y prevenir incendios forestales si este incendio llegara a salir de lo que son las dimensiones del vertedero en sí. Continuamos en apresto, estamos dispuestos a apoyar siempre y cuando esto no implique poner en riesgo las operaciones del personal así como de la aeronave que está apoyando en este sentido. Este lunes continúan las acciones en el combate al incendio que se registra en el kilómetro, 22 en el vertedero de AMSA. En este lugar hay diferentes instituciones que se han hecho presente, continúan con estas acciones de combate. También este lunes en horas de la mañana hemos tenido el apoyo de Fuerza Aérea guatemalteca para el combate aéreo a través de los helicópteros de Fuerza Aérea guatemalteca utilizando el equipo especial para el combate aéreo. También parte de lo que se busca es enfriar el lugar y continuar con todas las acciones que alrededor de 70 personas de diferentes instituciones están realizando. Lo que se busca es este lunes tener ya el control de este incendio en este lugar. Adicional a esto también como sistema con red mantenemos el monitoreo a la actividad del volcán de Pacaya que durante el fin de semana registró incremento en su actividad. Esta mañana continúan algunas explosiones entre débiles y moderadas. También se puede observar el flujo de lava que se mantiene al igual que una fumarola que se puede observar desde diferentes ángulos. Mientras tanto las diferentes coordinadoras locales han mantenido ese monitoreo respectivo y estarían activando también su plan de evacuación al momento que se considere necesario. Por el momento la actividad se mantiene un monitoreo específico y la comunicación con las autoridades. Por otro lado también la atención por la época fría alrededor de 230 personas se atendieron solo durante este fin de semana. Para el próximo fin de semana, para el 13 de febrero se esperaría el ingreso de un nuevo frente frío de acuerdo con la información que el Insibume ha compartido en esta mañana. Pedimos siempre a la población abrigarse bien, cuidar a los niños, a los adultos mayores. Tomemos en cuenta que las condiciones frías se mantienen en horas de la noche y madrugada, pero en el transcurso del día vamos a tener condiciones cálidas tal como Insibume lo ha pronosticado. Por cualquier situación, cualquier información, a través del teléfono 119 de Conred brindamos recomendaciones y también los reportes que ustedes nos hagan llegar.